Aquí en León el alcalde Héctor López Santillana, como ya viene siendo costumbre, se pegó a la pared, se eludió dar una opinión sobre el debate que en este momento se encuentra en su comité de adquisiciones para incorporar o no un testigo social en el nuevo reglamento de adquisiciones. Testigo social que sería pagado, sería a título oneroso. Comentó que debe ser el comité quien defina esto. Vamos a escuchar lo que dijo Héctor López Santillana en este debate que enfrenta a algunos panistas, señaladamente Carlos Medina Plasencia y de la otra parte a la oposición, tres regidores de la oposición y a los representantes de la sociedad civil ya incorporados a ese comité por el actual reglamento. Así lo plantea Héctor López. Lo que quiero expresar ha sido nuestra disposición por el bien de los ciudadanos de León a mantenernos nosotros negociando continuamente y atendiendo esta mesa. Ya estaremos agotando hasta sus últimas instancias esta mesa de negociación. Habrá que esperar a que concluya. ¿Pero va a haber alguna propuesta antes del viernes? Ha estado habiendo propuestas. Ha estado habiendo propuestas y hay trabajo, que es lo que yo puedo mencionar.